Con la finalidad de atender las afectaciones que provocará la contingencia sanitaria por el COVID-19, el gobernador del estado, Juan Oré Carreras López, anunció un paquete financiero y fiscal por más de 3.200 billones de pesos que beneficiará a los sectores turísticos, comercial, empresarial y población vulnerable para impulsar la economía de San Luis Potosí y atender a las familias potosinas. Las medidas tienen fundamentalmente cuatro apartados. El primer apartado tiene que ver con incentivos de carácter fiscal que lo que buscarán es apoyar diversas actividades de los sectores productivos que pueden resultar más afectados por las medidas de distanciamiento social que estamos adoptando. También apoyos económicos a sectores productivos específicos con créditos y apoyos para que sigan funcionando, para que dentro del marco de lo que está sucediendo puedan ellos tener la capacidad para poder ver hacia adelante y que no tengan que ver perdida su actividad productiva. En una reunión con representantes de sectores productivos bajo las medidas de sana distancia, Carrara López señaló que este paquete tiene el objetivo de evitar el mayor daño a la economía por esta contingencia. Hay una inyección de recursos que se hace a la economía a través del gasto en infraestructura y también a través del gasto en compras gubernamentales. Hemos hecho ya un primer ejercicio para que las obras que ya están en proceso de ejecución se puedan seguir continuando y también que aceleremos procesos de adquisiciones buscando favorecer de manera muy importante a empresas de carácter local. Este paquete se divide en cuatro ejes rectores. El primero, los incentivos fiscales para proteger el aparato productivo y el empleo. Los apoyos económicos a personas y sectores productivos afectados. La infraestructura y compras gubernamentales. Y el cuarto, los apoyos sociales alimentarios. En este proceso de emergencia puede haber sectores muy vulnerables que puedan resultar más afectados. En este caso, hemos trabajado a través del DIF estatal un programa de apoyos alimentarios para aquella población que está en situación de vulnerabilidad, de la mayor vulnerabilidad de nuestro estado. Fundamentalmente será un programa de despensas, de gasto de despensas y también de poder reconvertir el programa de desayunos escolares para ahora entregárselos a las madres de familia y así fortalecer las economías. Después de esta reunión, el gobernador del estado sostuvo una conferencia de prensa con medios de comunicación a distancia. ¡Gracias!